hola amigos estamos aquí con un pequeño vídeo de relacionado con el playstation 2 en este vídeo voy a mostrar cómo hacer una modificación a la placa que es una modificación sencilla que te deja correr el el playstation con una sola batería como como ésta que este es de 3.7 voltios la placa no corre o el playstation no corre con 3.7 requiere 5 voltios pero con un pequeño módulo como éste que es un elevador de voltaje cargador y protector de baterías este con este suficiente para correr es capaz de 22 amperes de salida estén como pueden ver es el mhc de 42 y éste tiene salida de 5 voltios como pueden ver y de entrada es de 3.7 se eleva el voltaje a 3.7 digo de 3.75 y eso es todo lo que se requiere para poder prender una consola como para hacer una portable la placa en cuestión este la única que se le puede hacer este mod esta modificación es la scp h 79.000 la serie 79.000 es como ésta que tenemos acá hay varias revisiones como pueden ver esta es la g g g h 0 6 2 12 y hay otras revisiones pero todas son muy similares son las modificaciones es fácil simplemente se trata de de remover un regulador bueno en teoría son tres pero para que funcione el mundo más es uno este y hacerle un puente y hasta que todo el regulador en cuestión es este el que se tiene que quitar y este una vez que se quita se hace un pequeño puente y con eso suficiente para poderla correr la placa con 5 voltios aquí tengo mí con tema mía el microscopio ya que voy a mostrar un poco más o menos de que el cual este regulador está hablando como pueden ver el regulador que estamos hablando es este pequeño que está acá aquí y en el microscopio es este sólo la idea es remover este regulador y hacer un puente de esta patita a esta patita y con eso éste se está estamos haciéndole un bypass a brincando nos un puente quitando el regulador se brinque se se brinca de que aquí sólo que hace este regulador para que mejor entiendan este entra 8.5 voltios por esta patita y lo regula a 5 voltios o en este caso como vamos a anular este regulador este en esta parte aquí está a punto requiere 5 voltios o que vamos a hacer es brincar de que aquí y ya no vamos a alimentar la placa con 8.5 como originalmente se alimenta por medio de este conector al hacer eso vamos a poder este vamos a poder alimentar la placa con tan solo 5 voltios esto lo descubrí haciendo pruebas y esto ya que estaba tratando de hacer una playstation 2 portable y estaba tratando de ver cómo hacerlo para que sea más eficiente en el poder el playstation tiene un sistema de regulación interna que es toda esta parte de aquí esta sección de aquí y por la parte de atrás y requiere como cuatro diferentes voltajes y todo esto se requiere este para que funcionen los los chips al meter 5 voltios la regulación de voltaje sigue funcionando normal sin tener que modificar nada simplemente con ese pequeño pequeña modificación pero para que funcione esto tiene que ser exactamente 5 o 5.1 voltios exactamente porque si es menos la placa no nos va a prender no inicio si es para esto se requiere un buen en este caso yo estoy usando este que es un elevador de voltaje que elevó el voltaje para arriba de 3.7 a 5 o 5.1 que este pero es constante nunca baja en cambio he tratado de de conciencia de utilizar como ejemplo para hacer pruebas como reguladores de voltaje así como estos que son este adaptadores para de teléfono y eso y según salida 5 voltios pero al ponerle una carga al no para conectarlos a la placa el voltaje cae a menos de 5 voltios cae 4.8 4.9 y ya no prende la placa pues es muy importante tener una fuente que de exactamente 5 voltios o 5.1 voltios no hay problema que de un poquito más de 5 pero no puede ser menos porque si no no prende la placa ahorita lo que voy a este lo que voy a hacer es voy a remover este regulador de voltaje y vamos a hacer pruebas y lo voy a correr con 5 voltios para que puedan ver este el proceso de cómo va voy a mostrar unas placas que tengo acá que esta es una placa recortada que es la misma que acabo de mostrar ahorita pero él está recortada este corte yo lo hice ya que me lo estuve haciendo varias pruebas de cómo recortar la para hacer la portátil y esto es una de un recorte que es como el estándar para mí este como pueden ver al hacer el corte se le corta una parte de acá y el este chip de aquí es el chip de audio este y le puse un puente aquí porque requiere 5 voltios para para aprender más fácil ahí está así si pueden ver esta línea donde se conecta este cable rojo esa línea va para arriba éste se la tuve que cortar pero esa vez la alimentación para para este chip este chip de aquí se vea un poco la luz para que se vea mejor más clara sobre este chip es el chip de audio y éste al recortar la placa pues le corte a una línea que se queda de alimentación de 5 voltios y aquí era donde estaba el regulador como pueden verse la parte es cuadrada del regulador y aquí era una patita de la otra patita como les había dicho en el otro que se brinca de que aquí un puente y este como la recorte pues le puse un puente extra para alimentar con 5 voltios este chip de audio si no no tengo audio y esto pero este es este yo yo la recorte así este si no la recortan pues no necesitan ponerle ese es este ese cable ahí que alimenta 5 voltios al chip de audio acá tengo otra placa más modificada todavía está más pequeña la corte acá acá y acá y está igual como pueden ver el chip de audio tiene el puente de donde estaba el regulador de aquí aquí y aparte tiene el cablecito que va a partir para alimentar el chip de audio y así es como manté este mantengo el audio del de la placa esta si está más modificada como pueden ver es mucho más más pequeña si la ponemos así como pueden ver le corta un pedazo más abajo y esto es para un portable también para para hacerlo cortate bueno esta es la que acabo de recortar hace poco y modificar con 5 voltios esta corre con 5 voltios su al este al modificarlos al quitar el regulador es el puente como lo muestra acá yo le removí el cable este el conector de alimentación pero allí ya no se le puede meter 8.5 si se le mete 8.5 allí va a quemar lo que viene siendo este chip de kim ya que esta parte alimenta esto con 5 voltios y si le meten 8.5 todo lo más va a funcionar normal excepto aquí va a entrar va a pasar 8.5 y va a quemar esta parte de acá una vez que se le hace la modificación ya no se le puede meter 8.5 voltios normal a fuerzas requiere 5 voltios sola tierra cuando ya una vez que está así con la modificación la tierra se puede agarrar de cualquier punto como de este o de esto que está aquí la tierra de aquí de esta esquina de acá o esta parte de aquí o estas partes de aquí y de aquí ahí puede uno agarrar la tierra y la corriente la puede agarrar de estos puntos de aquí meter 5 voltios aquí o en la parte de atrás que viene siendo es mejor es es aconsejable que se agarre de aquí de estos puntos de aquí ya que aquí son es tiene este fusible y esto protege estos dos fusibles protegen nada a todo el sistema pero de aquí es donde se debe de agarrar los 5 voltios o se puede soldar un cable de 5 voltios de aquí un cable de aquí y el otro cable se puede agarrar en la tierra la pueden agarrar este de de este punto de aquí y acá o de este punto de aquí tierra de aquí y corriente de aquí no esté esta es la placa recortada pero vamos a hacer una para que vean cómo funciona en una siempre corta a otra cosa al hacer este este modo de aquí ya no van a entrar los 5 voltios digo ya no van a entrar 8.5 lo que es para estudiar un poco la placa del pie esto vamos a ver una cosa el pie esto tiene este regulador que este regulador baja de 8.5 a 5 voltios para alimentar este chip y parte de este no este social es el mod de 5 voltios y ya después se le mete 5 voltios en la entrada de aquí 5 voltios igual 5 voltios este es conector se posar para 5 voltios de tierra y corriente este elemento 50 y como ya tiene vamos a poner puente aquí ya va a pasar 50 acá y todo lo demás va a funcionar excepto los usb los usb no van a funcionar porque estos reguladores como a este regulador se encarga de darle energía aquí este regulador requiere 8.5 para que regule a 5 y pueda este poner un dispositivo como un usb drive acá o este en este en este y el de acá lo tienen el otro lado de atrás en la parte de atrás tiene otro regulador este regulador y este regulador se ve se dedica a alimentar este con voltaje a este usb sólo al hacer el mod de 5 voltios estos reguladores dejando funcionar ya que requieren más de 5 para producir 5 en este caso si este si van a usar los usb es que lo más probable es que si se tiene que remover estos reguladores se remueve el regulador como pueden ver este se quita y se hace el mismo puente ese puente es un puente de aquí aquí y ya está y en el otro lado igual se les se quita el regulador y si es un pequeño un puente de aquí aquí eso lo que hace es que como vamos a meter este 5 voltios acá todo el voltaje pasa y llega hasta aquí a 5 voltios y luego de que brinca aquí sobre se hace de 5 voltios y alimenta con 5 voltios los se ve los usb trabajan con 5 voltios tom por es que tenemos que ponerle un puente en los reguladores quitar los reguladores y ponerle un puente para tener funcionalidad en los usb no hacen esto los usb no van a funcionar ya que estos no van a aprender porque requiere 8.5 pero al hacer la modificación acá de 5 voltios estos ya se tienen que quitar ahorita voy a como les decía voy a mostrar dónde está el el regulador que vamos a quitar el regulador que vamos a quitar es sd que viene siendo este de aquí voy a pausar el vídeo y lo voy a remover porque no puedo trabajar con una mano quisiera poder pero no puedo lo voy a pausar el vídeo y lo voy a remover y lo voy a mostrar cómo se ve ya sin el regulador que continuamos con el vídeo ahorita ya se lo quite corta no malo puse donde debe de ir para para mostrar como pueden ver es el regulador que está a un lado del conector de internet este es el puerto de vídeo el puerto de corriente en la salida de audio óptico y el internet el regulador en cuestión es este pequeño de aquí todo este lo tenemos que quitar como ya lo había quitado no malo este lo puse y para referencia para ver eso ya cuando se quita queda exactamente así como pueden ver ahora es que los puntos importantes aquí es este punto de aquí y este punto de acá lo voy a mostrar en el microscopio para que puedan este ver apreciar un poco donde vamos a soldar el los puntos que quedaron son estos dos ajustar la luz para poder ver un poco mejor el regulador estaba estaba aquí esta parte de aquí y la patita iba una aquí la otra acá el cable que vamos a son dar va de esta patita a esta patita esos dos puntos este es el chip de audio que les estaba mostrando y como pueden ver este aquí esta parte de aquí es el conector de audio óptico y justamente abajo es donde está donde teníamos nuestro regulador de esta parte de ahí quedó así esto de aquí sólo es la una patita y la otra patita aquí y la cara la parte de atrás del regulador ahorita lo que vamos a hacer es que les vamos a poner un puente de aquí aquí estoy diciendo desde aquí aquí voy a pausar el vídeo y voy a soltar un pequeño cable y les voy a mostrar cómo queda que antes de proseguir a soltar el cable pueden ser cualquier tipo de cable yo uso este tipo de no me acuerdo dónde lo saqué pero un cable que uso para hacer cosillas y sólo corte un pedazo de cable y lo hice en forma de u y le puse estaño en las dos puntas del cable y esto es lo que vamos a soldar ahí que sobre todo voy a proceder a soldarlo y voy a mostrar cómo queda que ya está soldado el cable como pueden ver el cable lo soldamos en las dos en las dos patitas que se ven ahí donde estaba el el regulador que vienen siendo las dos patitas de ahí y ya está ahorita lo vamos a ver en el microscopio para ver cómo quedó este y así como quedó así debe de quedar este ponerlo en el microscopio y como pueden ver ahí está en las dos patitas que les había mostrado los dos puntos los dos patas como le quieran llamar está soltado el cable ahora con ese cable puesto ya literalmente el pie estoy hasta red y para correr con cinco voltios es todo lo que se tiene que hacer ahora lo que vamos a hacer es tema para mostrar realmente funciona con cinco voltios voy a poner esta cosa pequeña cosita de acá como les había mostrado la salida de cinco voltios tienes este salida de cinco voltios empezando de arriba para abajo de cinco voltios tierra y luego la batería la corriente de la batería y luego la tierra de la batería y luego abajo esta gnd que es tierra de entrada y bien corriente de entrada en este caso le entran 5 voltios para cargar la batería y le salen 5 voltios ahorita suerte lo que voy a soldar es digo lo que voy a hacer es que voy a soldar este módulo directamente la placa en esta parte de aquí que viene siendo tierra y corriente en este punto acá y ya con esto vamos a darle vamos a prender el pie esto con con una simple batería aunque ya lo ya lo soldé como pueden ver ahí está la en la corriente y la tierra del módulo este y vamos a hacer una pequeña prueba para que para que ven que realmente éste edad es de 5 voltios la salida de acá voy a voy a hacer voy a usar mi multímetro a ver si puedo hacerlo lo que es ahorita ya conecte el multímetro como pueden ver este toma tocando tierra en un lado que es tierra común y el punto de 5 voltios y acá este tengo el multímetro que me da 5.0 74 voltios todo ahí está este tenemos el multímetro y como pueden ver 5 voltios en la entrada ok ok todo ya estamos aquí el cera como pueden ver es la placa modificadas en el regulador ok le puse le conecte el cable de video voy por acá es esto que está aquí y lo conecta a este módulo de para HDMI es el monitor que vamos a usar el tenemos el botón de poder la batería y este y el conector ah digo el módulo de carga el módulo de carga y de el elevador de voltaje que está acá conectado ahí y voy a levantarlo para mostrarle que no mostrarles que no hay ningún truco ni nada de eso de que digan no que no funciona ahí está donde lo soldamos como pueden ver ah todo está en un pequeño paquetito acá ok no hay nada más conectado más que el el de video y tenemos el botón de encendido aquí y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a a encenderlo que esta cosa no se quiere dejar acá ok ok vamos pues este módulo tiene un pequeño botón y tiene un uno que muestra la cuanto queda de de batería y como pueden ver ahí muestra los porcentajes 100% 75% 25% de los foquitos que tienen aquí son 4 foquitos y es el botón de encendido y apagado eso lo que es 12 nomás es prenderlo una vez pisar el botón ah como les decía una solamente una batería elevo el voltaje a 5 y luego de aquí 5 entra a 5 y eso funcionan los los este el regulador de voltaje interno y de ahí pasa de aquí al este a ese un segundito ok ah ya estoy de vuelta perdón por esa pequeña pausa o como les decía 3.7 elevador elevador de voltaje a 5 y lo conectado acá tenemos el todo listo ya vamos a probarlo lo que se hace es que nomás le presiono el botón aquí y se enciende muestra cuánta batería nos queda como pueden ver nos dio el botón rojo allá de encendido listo el stand-by y de ahí vamos nomás y le presionamos el botón de encendido y este vamos a ver un poco ya la pantalla botón verde y tenemos la placa está haciendo la estamos corriendo con una simple batería de 3.7 voltios elevándola con elevador de voltaje a 5 y luego corriendo todo el sistema con 5 voltios como les decía eso este ahí está ese es el el mod de 5 voltios ahorita si quisiera conectar algo acá como les digo a los USB no van a funcionar porque estos no no están esto requiere más voltaje los reguladores que tiene ahí solo para que salga 5 voltios simplemente se hace un puente igual así como lo que hicimos aquí se acerca se quita el regulador y de las patitas de una patita otra se hace un puente y en el otro lado igual y así le va a salir 5 voltios acá y va a poder usar uno su USB su pendrive y ya está así es como funciona el mod de 5 voltios espero que les les sirva este es fácil de replicar muy importante decir como les decía necesitan un módulo como este o una o una fuente que dé exactamente 5 voltios si el voltaje es menos de 5 voltios no va a prender si es menos si es 4.8 o 4.9 no prende a fuerzas tiene que ser exactamente 5 voltios en la descripción del video dejaré este un link para estos estos módulos este esto es lo que me gusta es que funcionan al mínimo voltaje creo que es 2.5 y de ahí hasta 4.2 o 4.2 ya 4.2 no 4.2 o 4.8 algo así el máximo pues de estas baterías 4.2 creo este que es el máximo voltaje de estas baterías cuando están cargadas a full es arriba de 4 voltios y te da 5 voltios de salida exactamente 5 voltios de salida y mantiene el pie prendido lo voy a mostrar aquí este apagarlo mantemos el botón y como pueden ver se apaga y ya está ahora para apagar este como les decía tiene un botón un pequeño botón acá todo simplemente se presiona dos veces y se apaga y ya está como pueden ver el foquito se apagó ya si le presiona una vez el foquito prende le presiona dos veces apaga y ese es el mod de 5 voltios así de simple y sencillo claro que requiere como les digo una fuente que dé exactamente 5 voltios como algo como esto este para que funcione pero aparte de eso pues está genial para correrla con 5 voltios o una batería en este caso por ejemplo si yo estoy usando una batería para para muestras para que vean que si se puede correr con 3.7 voltios pero si tienen múltiples baterías como en este caso yo tengo por ejemplo de estas tengo más baterías de estas y este y lo que hace es que porque me gusta este mod es porque usualmente la gente usaba dos baterías en serie por ejemplo una atrás de la otra así y conectaban de acá acá digamos que no más tenemos y te da 7.4 voltios y eso era lo que le metían aquí para funcionar digamos que cada batería es de 2.000 miliamperes al poner dos baterías en serie se queda en 2.000 y doble el voltaje a 7.4 y así prende si funciona pero no más tiene 2.000 miliamperes pero al correrla con una sola batería en vez de ponerlas así en vez de ponerlas así una tras otra lo que pueden hacer es ponerlas así en paralelo conectar todas las tierras y conectar todas las corrientes y lo que hace es que se mantiene 3.7 voltios el voltaje pero triplica el amperaje la cantidad la capacidad o si cada batería es de 2.000 o si se multiplica 2.000 2.000 2.000 son 6.000 miliamperes a 3.7 voltios y va a durar lo triple prendida a que si la tuvieran así y esa es la ventaja de por qué está bien este mod de correrlo con 3.2 con una sola batería porque podemos poner varias digamos que vamos a usar 4 baterías en nuestro sistema portable las podemos usar las 4 baterías y ya no tenemos que usar 7.4 sino más 3.7 voltios para correrlo eso nos va a multiplicar la capacidad de la batería y nos va a durar 4 veces más o sea esa es la ventaja de usar una simple batería con un elevador de voltaje y el mod de 5 voltios espero que les sirva el video denle like si les gustó cualquier pregunta comentario no olviden hacerlo una vez más quiero mostrar que la placa es un simple modo se remueve el regulador y se pone un puente así y ya está si no la van a recortar pues simplemente eso es todo lo que se tiene que hacer y para poder usar los UCBs como les digo se remueven se hace el mismo proceso que hice aquí se quita el regulador y se hace un puente y ya está y ya regresa la funcionalidad si vuelven a funcionar los UCBs y ya está si no la van a recortar pues ahí está para para una portable con una placa entera si la van a recortar tienen que ver esto de como les había dicho al principio del video tengo una recortada y al recortarla pues le corté la parte de acá de arriba para ser la más pequeña y eso se le cortó el el del audio la alimentación del audio por eso es que agarre 5 voltios de allí mismo de donde la patita está y lo pasé al audio a la patita de audio y ya está este que es la de las 4 de arriba de este chip las 4 de arriba es la segunda es donde va el voltaje y ya está este aquí se le regresa el audio al este al sistema esto como les decía cualquier pregunta duda o comentario pues no deben hacerlo este y con gusto les ayudaré con eso y dejaré en la descripción del video el modelo de este chip este de este módulo el modelo de este módulo o un link les voy a dejar un link para que el que quiera ordenarlo o buscarlo este es muy eficaz este me gusta mucho este como les decía es el modelo se enfoca esto es el MH CD42 y este sirve para cargar la batería y para elevar el voltaje a 5 voltios es muy bueno para eso bueno eso es todo compañeros espero que les haya gustado el video les sirva de algo y cualquier comentario duda no duden en preguntar y igual pues estamos aquí siguiendo con los proyectos estos del PS2 no duden no duden